Bueno, qué tal, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por la bienvenida, un saludo muy grande a toda la afición también de este hermoso club y bueno, la verdad que estamos muy contentos, venimos con mucho entusiasmo, mucha motivación, hace tiempo estuvimos cerca de venir a Centroamérica y bueno, la verdad que entrar al mercado en uno de los clubes más grandes, sinceramente nos inspira mucha motivación, venimos con mucha ilusión sobre todo, conocí a Motagua allá por el 2019, hice un scouting muy grande en Centroamérica y empecé a seguir muy de lleno a Motagua por dos o tres jugadores que venía siguiendo, inclusive uno estuvo muy cerca de llevármelo a Bolívar para jugar la Copa Libertadores, que en ese momento era muy jovencito, que era Maldonado y ahí por ahí la duda con la dirigencia de Bolívar me acuerdo que era a la edad, pero yo le veía mucha proyección, después, bueno, obviamente que con el tiempo su carrera mostró los resultados, ¿no? y a partir de ahí, bueno, uno cuando ve un jugador, sigue un jugador, sigue la institución, sigue la liga, comportamientos, patrones de juego, así que en el 2020 creo que fue, estuve muy cerca también de ir a esa prisa, siempre fue como, yo si bien tuve toda mi carrera en la Comebol, este era un espacio que siempre estuvo ahí cerca, bueno, ahora siguió esta posibilidad y cuando estudié a fondo del equipo no lo dudé, primero porque ya tenía mucha referencia del club, de cómo está manejado, de su dirigencia, de la seriedad, de lo pasional que es el club, más allá de lo grande y sobre todo del potencial del plantel que había, me gustó el plantel, creo que podemos transmitir nuestra idea y eso para mí es fundamental, ¿no?